Y lo que todos nos preguntamos a estas horas es, ¿hablarán los Puyol? ¿Hablará Jordi? ¿Hablará Marta Ferrusola? ¿Jordi padre, Jordi hijo? Sí, Jordi padre, sí, ya habló y seguirá lo mismo, se enrocará y dirá exactamente lo mismo. Bueno, igual profundiza un poco más en la historia clave y es la de cómo cortéis las ramas de los árboles y caen los nidos, porque entonces ahí es donde lo vamos a ver. Pero bueno, puede pasar una cosa noticiosa y es si habla Marta Ferrusola, porque Marta Ferrusola, cuando los citaron a declarar donde están imputados en los juzgados de Barcelona por la supuesta herencia del abuelo Florenzi, del banquero Florenzi, a ella su abogado, que es muy buen abogado, Cristóbal Martey, profesor de universidad, le prohibió totalmente declarar, porque Marta Ferrusola no es como el resto. Marta Ferrusola puede insultar a la juez o acordarse de sus antepasados, o bien calentarse demasiado, y en este caso a los parlamentarios, y les prohibió en el juzgado decir cosas que sean muy poco convenientes para ella. Por eso la estrategia legal fue, señora Ferrusola, usted se acoge a su derecho como imputada de no declarar. ¿Qué pasa? Que aquí no está en el juzgado, entonces le van a hacer preguntas, salvo que venga con alguna excusa de que no se presente por algún motivo de saludo o algo así, pues será muy interesante escucharla. Yo publiqué información que no ha sido en absoluto desmentida, sino todo lo contrario, que Marta Ferrusola durante muchos años realizó frecuentes viajes a Andorra en coche oficial, escoltada por mosos de escuadra armados, y hacía viajes cada dos meses, cada tres meses, varios viajes al año. ¿A qué iba tanto la señora Marta Ferrusola? ¿A andorra a esquiar, a comprar azúcar? ¿A qué? Bueno, pues le van a preguntar por esos viajes. Os recuerdo que el que fue muchos años jefe de prensa de Jordi Puyol ha declarado como Marta Ferrusola, daba por hecho que los hijos de Puyol tenían que ir a los viajes oficiales, que incluso hubo discusión en la prensa diciendo, pero estos tíos que hacen aquí, iban a hacer negocios o han utilizado, ella pedía que utilizaran la sede de la Generalitat, en fin, esto lo está diciendo el jefe de prensa de Puyol, oye, que me parece alucinante. Es posible, además, siguiendo con lo que hablábamos, que se acojan a su... Ya va a ser muy difícil que hoy no quieran... Igual podrían no declarar o leer un papelito, ¿no? El problema para Puyol es que en este caso ya va imputado por fraude fiscal y blanqueo, cosa que en la vez anterior no existía, ¿no? Que hablen o no hablen, pues bueno, allá ellos, pero vamos, por lo menos tienen la obligación de acudir. Pero fíjense ustedes, en Detrás de la Verdad, este viernes, precisamente, Victoria Álvarez, la que fue novia de Jordi Puyol y que ha declarado todas estas cosas y por eso se está investigando, resulta que ha contado qué es lo que hacía Jordi Puyol Ferrusola en Andorra. Véalo. Él me decía que tenía un museo en Andorra. ¿Un museo de qué? De iconos y no sé qué me decía de iconos y esto no sé si es verdad, todavía lo he sabido nunca. Pero, bueno, de repente ya se empezaron a ver cosas extrañas, porque no era tan normal ir a Andorra y que él desaparecía y se iba a bancos y cosas. Nosotros hemos contado 14 paraísos fiscales. ¿Hay más de 14? Pues han tenido muchos años en Marruecos, de hecho hace relativamente poco, el padre acompañando al hijo. En África sí, en África sí, en Sudamérica también y en Europa también. Y ahora en breve en Oceanía. Parece ser Jordi Puyol. Ha comprado una gran casa en Nueva Zelanda para ella. Y él ha comprado un ático, parece ser, en Río de Janeiro, que le ha costado también, pues creo que un millón y medio de euros, más dos millones de decoración y tal, y es una súper inauguración. Claro, esto es lo que se han dedicado a hacer estos dos años, que les han dejado hacer todo esto. Bueno, ¿qué os parece? Aquí vamos viendo lo que hacen unos y otros, ¿no? La familia Puyol se creyó que era la Generalitat y sus estructuras su cortijo. Yo me parece muy bien el Parlamento catalán, las declaraciones, muy bien. Yo creo ya, de verdad, que es el momento de la justicia, porque la gente lo que se pregunta es cómo no se ha actuado contra ellos y con celeridad cuanto antes. Bueno, pues vamos a verlo. Mañana se lo vamos a contar, pero no se nos vayan, porque antes voy a despedir a Javier Chicote. Javier, gracias y enhorabuena por todas esas informaciones. Gracias a vosotros. Que estáis sacando en ABC y que sigáis. Que podamos seguir sacándola todos muchos años y mucho tiempo.